Hola, hola, mi nombre es Luisa Salamanca. En este video les voy a enseñar a aplicarnos henna para las cejas. Es este producto que tengo aquí, viene en esta presentación. Es un producto semipermanente. Yo lo tengo en el tono café oscuro, viene en estos tonos. Y dentro de la cajita trae estos productos. Viene este, que es el activador. Este es el polvito, esta es la henna, este es el tinte. Adicional trae. Este tarrito es para preparar nuestra mezcla. Y el pincel. Esta mezcla la debemos preparar en un recipiente de vidrio o plástico, no puede ser ni metálico, ni aluminio, nada. Solamente debe prepararse en plástico o en vidrio. Este producto se deja actuar de 15 a 30 minutos, depende de la intensidad que deseemos para nuestras cejas. Después de aplicado se retira con un algodón con agua. La cantidad que yo utilizo para aplicar en mis cejas, con este palito, me ayudo para sacar el producto del envase. Y saco dos cantidades, lo que me vaya saliendo, ya les enseño cuánto aplico y se aplican tres goticas del activador. Voy a prepararlo y ya les digo cómo se aplica. A esta cantidad le aplico las tres goticas del activador. Una, dos y tres. Con esta parte del pincel lo revuelvo. Debe quedar una mezcla homogénea. En el momento de aplicarlo en nuestras cejas debemos de tener la cara lavada, no haber usado ninguna crema hidratante o algo que nos pueda interferir con la aplicación del producto. Voy a estar utilizando un espejito para poder definir bien mi ceja. Empiezo por esta parte, que es donde deseo que quede un tono más oscuro y voy aclarándola a medida que se va acercando aquí en la entreceja. ¡Suscríbete al canal! Bueno, así quedaron ya mis cejas terminadas. Voy a dejar que el producto se seque. Lo voy a dejar unos veinticinco minutos aplicado y ya vuelvo y les enseño cómo quedan ya al retirarlas. Este producto tiene una duración de siete a doce días aplicado. Ya pues todo depende del cuidado que nosotros le demos a nuestras cejas, de no aplicarnos productos con grasa directamente en las cejas. Ya todo va en el cuidado que le demos. Voy a esperar veinticinco minutos y ya vuelvo con ustedes. Bueno, después de que ya han pasado veinticinco minutos más o menos, voy a retirar el producto con un algodón con agua. Y bueno, este fue el resultado de mis cejas hechas con henna. Es un resultado muy natural. Algo que voy a estar tranquila que no se me va a quitar durante unos siete a catorce días y no se corre. ¿Qué mejor que un producto que podemos usar de manera semipermanente? Que podemos ir a una piscina, a un río, podemos lavarnos la cara con total tranquilidad de que no se nos va a correr. Como bien sabemos, las cejas son el marco de nuestro rostro. Entonces qué mejor que tenerlas siempre definidas, así no tengamos un maquillaje súper elaborado, pero podemos estar tranquila de que tenemos nuestra cara y nuestras cejas bien formaditas. Me voy a maquillar y ya les muestro cómo queda todo el rostro maquillado y las cejas ya hechas. Y bueno, este fue el maquillaje ya terminado con mis cejas ya hechas con henna. Espero que les haya gustado mucho este video, que le den like y se suscriban a mi canal. También activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video.